Buenos días, amigas. Hoy es viernes y vengo con la cara lavada, que no alcancé a maquillarme. Puse este vestido rosita, que creo que ya no lo han visto. Venimos aquí a almorzar en un restaurante que se llama Chantilly. Vengo con mis papás y los niños. Este es mi papá con Sebastián. Y acá enfrente viene mi mamá con Emiliano. Ah, y le puse calcetines rojos a los niños. No me di cuenta y, ay, no, traen la caja fuerte con esos calcetines. Ocupo, pero creo que vamos a regresar a la casa ahorita y se los voy a cambiar. Y a ver si alcanzo a maquillarme. Mira quién está ahí, mi cuñado. Buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Ok, cambio de planes. Nos venimos a otro lugar. Allá estábamos, vean. Estábamos. Si alcanzan a ver el letrero ahí en Chantilly. Si alcanzan a ver solo lo último de ahí. Salió mi cuñada con sus amigas y les preguntamos que qué nos recomendaba. Y no les gustaron ni los chilaquiles ni el licuado. Como que nada más es el lugar que está chido. Emiliano la cara, cómo la tiene. Emiliano, ¿voltea? Voltea a ver a mami. Todo lleno de granos. Ven aquí, chiquilla. Emiliano poniéndose de pomada en los 200 granos que tiene en la cara y en la espalda. Está lleno de granos, también yo. El único que no tiene granos es Sebastián. Yo pienso porque no se rasca. ¿Eda? No, no. O muy fino o muy caliente. No sé. Venimos a Soriana. De rapidito, según. De rapidito. De rapidito a las dos horas. Mi papá viene experto. Dicenme, ¿para qué venimos? Dicenme, ¿para qué para el aire? ¿Para qué venimos? Y no está tan frío, ¿eh? Que digamos, pero bueno. Se va a dormir. Alberto, mira, las ronchas de Emiliano. Oh, my God. La reza, ¿verdad? Vamos a comprarle pomada. La reza, Diego. Bueno, amigas, ¿qué creen? Ya estuvimos aquí en la casa. Ay, creo que traigo la boca como de otro color por lo que estaba comiendo. Estuvimos aquí en la casa. Dormí a los niños, a los dos. Y mientras dormían, me empecé a arreglar. Me puse ceja, pestañas y rímel. Y se despertaron porque, pues, hice muchas cosas mientras estaban dormidos. Y ya al último me empecé a arreglar. Así que me falta como lo de la base y todo. Pero siento que me veo mejor ya así. Igual y hasta el rato me maquillo en la noche porque voy a ir con una amiga. De hecho, es una suscriptora que me ve y resulta, pues, que es tan chiquito el mundo que ya me conocía. Bueno, les platico de eso más al rato, si quieren. Y mejor ahorita les voy a platicar lo que vamos a hacer ahorita, que es, este... Llegó una tía, la hermana de mi hermano. La hermana de mi hermano, no. La hermana de mi hermano soy yo. La hermana de mi papá. Mi tía Xochitl. Ya la han visto en los videos. Y vino por nosotros, por Emiliano y por mí. O más bien decidimos, ya estando aquí, que ir a llevar a Emiliano a la playa. Para que le caiga en los granos el agua del mar tan siquiera. Aunque ya es como medio tarde. Ya son las cinco de la tarde. Y para que le caiga aquí. Porque tiene demasiado grano. Ya de cuenta que no se le alivia. Porque está sude y sude. Y con el sudor les da comezón y se empieza a rascar. Entonces es como un cuento de no acabar. Entonces hasta se los irrita más los granos. Y vieran qué feo tiene. Y él mismo se desespera y dice que tiene mucha comezón. Y cada rato le lavamos. Y le volvemos a poner pomada o vaporú. Y como quiera, como no. Deja de sudar porque pues está bien caliente. Así está la cosa. Así que dice mi tía que hay que llevarlo al mar. Y él también quiere ir. Así que igual y a lo mejor no nos metemos. Porque ya es tarde. Pero como quiera le voy a llevar un cambiecito. Y igual que le pegue el aire también. Y estemos ahí un ratito. Y pues con mi prima Tania. Que también este ya me imagino que ya saben quién es. Y es la que fuimos del cumpleaños. Pero pues sí, eso es lo que vamos a hacer. Mi mamá sacar aquí con Sebastián. De hecho están aquí mis tías, las hermanas de mi mamá. Que de hecho quiero presentárselas a cada una. O sea, como decirles su nombre. Porque ya sé, si es que no, ya me han dicho que todas se parecen. Todas mis tías se parecen a las hermanas de mi mamá. Y sí, para tener, para presentárselas como decirles por nombre. Y ya, ya este, casi no agarro la cámara. Siento que nada más agarro en ratos. Porque siempre traigo a un chiquillo en la mano. O estoy con la familia y todo. Pero igual yo sé que ustedes me entienden. Porque saben que tengo rato sin venir a México. Y pues estoy disfrutando a la familia y todo. Pero como quiera sí quiero grabar para compartirles. Y aparte para recuerdo para mí y para mis hijos. Y para su papá y todo. Y este, y lo de Emiliano ya está completamente bien. Está feliz. Dice que, que le gusta mucho México. Que le gusta mucho la fiesta, sus primos, todo. Y ahorita ya me estoy asando. Ya tengo mucho calor. Así que voy a agarrar un cambio de ropa. Una mochila o una bolsa. Y irme con Emiliano. Y creo que nos vamos a ir en taxi. Y con mi tía y mi, y mi prima. Así que voy a traerlas con nosotros. Vamos. Él, tía, aquí que nos sentemos es feliz. ¿Por qué le gusta jugar con arena? Te decía, aunque se lo lleve aquí uno. No, ya está como más limpiecito de aquí. Sí. Ocupo comprarle juguetillos, ¿no? Después. Va a entrar y entiende que lo me chica. Porque quieres palitas y eso. Pero después, pues, ya no. Porque ahorita... ¡Guau! ¡Ay, aquí no está! Aquí está bien fresco. Allá estaba sude y sude. Sí. Te digo que estás... Estás cuando en la tierra fue la... La tía, la de... Ajá. La terraza de Chocotepec. La salita, sí, esa, ¿no? Ok. Voy a... ¡Guau! 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 Tíralo, no sirve. Tíralo, tíralo, Nano. Es basura. Tíralo, vente, vamos. Mira, ellos ya son felices aquí, tía. Si nos sentamos aquí. ¿Ves ir aquí abajo? Vente, hijo, mira. ¿Quieres sentar abajo? Y a Dere que es igual, ¿no? Sí, a Dere le encanta. Vente, papá. Ven, ven, por acá. Nano. Vamos, vente. Vamos a ir acá. Mira, acá está más bonito, ven. Nosotros antes en la noche tenemos todos los que venimos a la playa de bañar, allá abajo. ¡Mamí, pita! ¿Está chido? ¿Cuándo te pido el pantalón? ¿Qué te pido el pantalón? ¡No! Me hubiera dado, me hubiera prestado mucho oro. ¿Cómo no me dijeron, verdad? ¿Por acá? Por acá, por acá, por acá. ¡Oh! No, pues traigo el short de la... Ese le queda. Ese que trae puesto, no, no le queda. Yo traigo otro. De playa. ¿O de veras que le preste ese? Este, le preste, yo traigo un short de playa para él. Porque el short de playa no creo que le quede a él, está muy chiquito. Sí, sí, sí. Mira, hay que acomodarnos, ¿no? Para sacar... Sí, Dere. Aquí está mojado, ¿no? ¿No está mojado? ¿No? Tía, ponga la toalla. Veanlo a Emiliano feliz. Bien prácticos, ya hicimos cambiadera, ¿no? Este, Dere trae el short de Emiliano y le puse Emiliano el short de... Para bañarse. Pero no se van a bañar porque ya está... Ya está frío el agua. Ay, qué agosto, pero aquí ni suda uno. Cuidado. ¿Qué van a hacer los bolos? Los bigotes de Nano. Nano, una foto. Cuenta ya para una foto. Emiliano. ¿Qué es el directo? ¿Qué es el directo? Emiliano, una foto de Spider-Man. Él es Spider-Man, mira. De fuerte. Parado, parado. Pero bien así. Más arriba, más arriba. ¡Corre, ve! Nos lo va a traer todos los días. ¡Corre! Y mañana volvemos a venir. Cuente, más arriba los brazos, Dere. Sí, esto. Más fuerte, Nano. A ver, ¿quién está más fuerte? Arriba brazos, Dere. Mi hijo el graniento. Los bigotes de Nano. Trae bigote de arena. Mami. Ponle aquí. Y con la misma, para que la cerecita les deje. En los granillos. Mami. Ponle aquí agüita. La vez una vez que esté tan fría, por fin, veo que nomás le pongo así con la cerecita. Ven, Dere, ven, ven, ven. No puedes ir tú. Pase ahí, papi. No, lo dices dos veces. No, así no te ves, parado. Fuerte. Arriba brazos. Ya estamos aquí de regreso en la casa. Ya mi mamá venió, Emiliano. Y vean con qué llegó Aurelio. ¿Vámonos a mi casa? Oye, mamá, que si se puede... Pregúntale a tu tío, al que los trajo, a tu tío Aurelio. Mi prima, su esposo, su bebé. Aurelio trajo los patos. Que si se los puede llevar a su casa. Parecen parejas, ¿están besando ahí? Suave, enano. Ya, ya. Porque se asustan ellos. ¿Ya los vio, ma? ¿Ya los vio? Déjalos. Suave, suave. Suave.